Previamente en Crusoe. Vine por Susana Crusoe. Hay un certificado con la prueba de su nombre. Si ese certificado apareciera, ¿sabe lo que ocurriría? Eso probaría que Blackthorn no tiene derecho a la fortuna. Los Crusoe son los herederos. Maten al salvaje primero. ¿Qué pasa? ¡Mónganse! ¡Trajeño! ¡Tenemos que irnos! ¡Síganlo! ¡Oigan! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Creímos ver que se ahogaba. Entonces, ¿por qué siguen aquí? Sus hombres dijeron que esperara por Crusoe. Usted me dijo que este era un rescate. Dije que quería encontrarlo. ¿Hay algún problema? No. Sé que no debo causar problemas a un hombre como usted. Pero ese chico lo ama de verdad. ¿Cómo puede hacerle esto? ¿Acaso pago para oír preguntas estúpidas? ¡Hágalo! ¿Qué hace Crusoe con un salvaje como compañero? Ya perdió toda su cordura. Qué triste estado para un inglés. Matarlo sería misericordia. Justa misericordia. Debería hacerlo yo. No creo que sea correcto que conviertas a tu hermana en viuda. Ese era Samuel Duffley, el hermano de Susana. El otro era Nathan West. ¡Sigan buscando! No podemos irnos sin Blackthorn. ¿Qué? A menos que lo hayan matado. ¡Cruso! 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 ¡Posun! ¡Encontramos algo! Tengo un plan. ¿Supieron de la epidemia de varicela en Tobago? ¿Por qué no embarcas un bote lleno de leprosos? Y que la naturaleza haga lo suyo. La verdad, estoy harto de que otros se hagan cargo de mis problemas. Siempre parece darme más trabajo. Contrataste a un asesino para liberarte de Crusoe en el barco desde Londres. Y el cadáver apareció con la marea de la mañana. Ya es suficiente, Samuel. Lo siento, Jeremiah. Bien. Reúnan sus provisiones. Tendremos una caminata larga. ¿Y qué hacemos con Crusoe? Dejen que los hombres lo busquen. Porque obviamente ustedes no tienen ese talento. ¿A dónde iremos? ¿A su casa en los árboles? Él dejó algo ahí y lo quiero. ¿Nos perderemos su muerte? Me bastará solo con ver sus restos. ¡Cruzó! ¡Cruzó! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¿Y cómo es Crusoe? ¡Dime! ¡Es así! Discúlpame. ¿Ahora por qué razón? Blackthorn envió al asesino. Te lo dije. Es un inicio. Regresemos a la casa del árbol. No soy tan bueno con los nudos de marinero. Eso bastará. ¡Vamos! ¡Levantenla! ¡Con fuerza! ¡Con cuidado! ¡Rápido! ¿Quién será el primero? Es bueno servir de algo. Dime, si yo me ahogara y Crusoe no fuera un problema, ¿qué harían entonces? Realmente no lo sé, Yenemaya. Tendrían a unos sobrinos muy atinerados. Jamás cruzó mi cabeza. ¡Deténla! ¡Deténla! ¡Claro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oiga! ¡Bien! ¡Qué desperdicio! En caso de que nos siga, no lo espero, pero... el joven Crusoe tiene talento para la supervivencia. ¿Qué le ocurre? Creo que están entre nosotros y el mar. Si mantenemos la línea, no escaparán de nosotros. ¿Me oyeron? Sí. ¡No los escucho! ¡Sí, señor! Mantengan los ojos abiertos. Estos muchachos pueden ocultarse en los árboles. Mantengan los ojos abiertos. Ese hombre es padrino de tus hijos. ¿Por qué te quiere muerto? No lo sé. Cada recuerdo que tengo es un acto de amabilidad tras otro. No es un acto de amabilidad, sino medios para un fin. Es una falsa amistad. No puedo confiar en lo que este hombre me ha dicho. Es como si mi propia vida ha sido la mentira de otro. Dios es mi testigo. Yo creí que nos amaba a todos. ¿Te sientes traicionado? Muy desconsolado. Lo mataremos, Cruzó. Cuando sepa lo que significa para Susana y los niños. ¡Daniel! ¡Sophie! Aquí hacemos guantes finos de piel para damas y caballeros. Si dañan el material, serán reprendidos. Si se cortan y sangran sobre el material, serán reprendidos. Si dicen una palabra, serán reprendidos. Y no lo olviden. Dios los ama a todos. Mamá no nos haría esto. Mamá no está. Está muerta. ¡No la está! ¡Oh! Rápido. Oculta la mano. Extiende las piezas. Te quedarás ahí hasta que aprendas a obedecer a una autoridad justa. Puedo escuchar truenos. No son truenos. ¿Seguro? Es una cascada. Y debe ser una muy grande. Lo es. Viernes, ¿qué es eso? ¿Qué? ¡Seguro! ¿Qué? Gracias. Así que este pantano sí tiene fondo. Al menos estamos adelante de ellos. No cruzó. Ellos están adelante. Ellos están adelante. Mire, un perro. Es el perro de Cruzó. Eso pensé. Oye, ven aquí. Ven aquí, chico. Ven, chico. Tengo un regalo para ti. Odio a los perros. Apestosos. Ellos transmiten la plaga. ¿Qué haces? Deteniendo a Cruzó, como dijiste. ¿Qué quiere de la casa? ¿Qué quiere de la casa? Biblia, dime. Jeremiah. Por favor. Te hemos estado siguiendo por medio mundo. Se les está pagando. Y más que listos para tener sangre en las manos por ello. Así que lánzanos un hueso, Jeremiah. Si no estamos buscando a Crusoe ahora, ¿qué buscamos ahora? Buscamos el pedazo de papel que puede quitarme toda mi fortuna aun si elimináramos a todos los Crusoe de la faz del planeta. Disculpe, necesita de verdad una fortuna. Hay otro camino, ¿sí? Por las pirañas. Sí. ¿Recuerdas cuando el guardacosta vino a la isla? Hicieron una balsa para cruzar el río. Vamos. Por Dios santo. Imagina vivir en eso. Como simio. ¿Recuerdas el campamento gitano que hizo para tu hermana en la bodega? Lo recuerdo. Esperaba que ella viviera en él y lo hizo. Perdí todo el respeto por ella ahí y para siempre. Oiga, señor. Empresar a la guardia que hizo de la mesa. ¡Vamos! Es un gran marrón. ¡Vamos! 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 Tal vez esté en otro lado. ¡Quémelo! ¡Quémelo todo! ¿Comenzamos? ¡Claro! Discúlpame, Robinson. Cuídate de los falsos amigos. Cuídate de los falsos amigos. No queda nada aquí para nosotros, Cruzó. 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 No estamos a salvo aquí. ¡Ey! ¡Escúchame! Tú y yo somos fantasmas en esta isla Podemos ir a lugares donde no nos encuentren Los mataremos a uno por uno Tomaremos su barco e iremos a casa Es un plan muy simple Soy un alma simple, Cruzó Las buenas siempre lo son No podemos quedarnos aquí viendo todo el día Ya, por favor, te dije que lo siento Tenemos que encontrar el río ¿Con los peces come carne? Si tenemos que nadar, él va primero ¡Deprisa! Creo que tenemos un milagro No hay milagro, Robinson está aquí ¡Bien! ¡Deprisa! La encontraron Hacia el río y uno a la vez Quiero dividirlos Fue muy rápido ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Robinson! Tengo lo que quiere Ya veo Pero, ¿sabes lo que significa? Pero, ¿sabes qué significa? Significa que el hombre que admiré y honré Es un hombre que debo despreciar Me gustaría que pudieras entenderlo Vuelva a su barco Espéreme ahí ¿Qué hay de ellos? Están conmigo ahora Puedo solo Llegar y levar anclas, ¿sabías? Lo sé Pero no lo hará Pude matarlos a todos por ti Lo sé Sabes que me ofende perder a un hombre a propósito Gracias Necesito que tomes la balsa Y sigas a Blackthorn Asegúrate de que regrese al barco de una pieza ¿Ni un accidente? Sin accidentes Quiero verlo cara a cara ¿Qué hacemos con nosotros? Piloto, esta es su última oportunidad No sé si sea posible azotar a un hombre hasta la sobriedad Pero estoy por averiguarlo Como guste Me vuelva a poner la puerta Esto no es bueno Tenemos que regresar Eso es fácil Solo tienen que pasarme Vaya, ese fue un tiro desperdiciado ¿No creen que tenemos la oportunidad de luchar por nuestras vidas? Eso suena como un reto Estás solo ¿Estás seguro de esto, Robinson? Te he visto con la espada Era novato entonces Dudo que hayas tenido mucha oportunidad de practicar desde entonces Eso me pone en desventaja, ¿no, Tauflin? Justo como te gusta Si resulta bueno, ayúdame Estarás hambriento por noticias de casa, supongo ¿Recuerdas la bodega de los Swans? Es nuestra Sacamos a tu esposa e hijos y Blackthorn los adoptó ¿Puedes creerlo? Tu hermana La parte favorita de papá Hasta que lo decepcionó contigo Así que no hay mucho amor ahí realmente Aunque creo que Jeremiah tiene muchas esperanzas No te preocupes Ella no lo quiso ¿Sabes qué hicimos antes de salir? La declaramos loca Y pusimos a tus hijos en un orfanato Una lunática en la familia ¡Qué vergüenza! Casi tan malo como tener a Cruzín Me preocuparía, Tauflin Si no hubiera aprendido a desechar cada palabra que sale de tu boca Pero lo que lo hace tan placentero Es que eres tan confiado, Robinson Y nuestra filosofía es que el confiado recibe lo que merece Mira mi terrible postura Pero solo he luchado contra caníbales y piratas durante seis años ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Señor Tuffley, dime lo que sabes, o llévatelo a la tumba. La elección es tuya. ¿Sabías que William Blackthorn era hermano mayor de Jeremiah? ¿El rico? Sí, bueno. El hijo más viejo hereda todo. Jamás se divide la herencia, así funciona. Jeremiah solo sería el siguiente en la línea si William muriera sin hijos. Y así fue, ¿o no? Sí, bueno. Eso es lo que todos creían. Tu madre hizo un trato con William Blackthorn. Ella le daría un hijo si él patrocinaba a su esposo a uno de los gremios mercantiles. Mi padre nunca hubiera aceptado eso. James Crusoe jamás lo supo. Esa fue una de las condiciones. Él tenía que creer que era su hijo y se le diría que murió al nacer. No puedo imaginar a mi esposa haciendo algo así. En realidad, Crusoe, si fuera por tu bien y el de tus hijos, no puedo imaginar nada que Susana no haría. William Blackthorn firmó tu certificado de nacimiento con su propia mano. Era su prueba de que tú y los tuyos son herederos de la fortuna Blackthorn. ¿Qué hay de Blackthorn? Legalmente no tiene nada. Tú puedes morir y él no tiene nada. Va a tus hijos, no a él. Entonces, ¿por qué quiere matarme? Si mueres y él los adopta, y no llegan a la mayoría de edad… Él recupera todo. De forma que no puede negársele. Le decía tío… Él es tu tío, y William… James Crusoe es mi padre. Es la verdad de mi vida. Es la verdad de mi vida. Tenemos un minuto. Mantén el brazo fuera del agua. Anda. Camina. Lucha si mueres. ¡Dispara y no se te pagará! Ruego me disculpe, señor. Pensamos usar uno de los trucos de cruzo en su contra, señor. ¡Astuta maniobra, objetivo equivocado! Me están siguiendo. Creo que es viernes. ¡El salvaje! Prepara tu trampa, es buena. Es lo último que esperaría de ti. ¡Lo quiero vivo! No sé por qué no solo me matas. No tengo más que decir. Sam, eso sería un placer. Pero nunca he matado a un hombre que no lo merezca. Y no renunciaré a un alma inmortal por ti. Vamos. ¿Él ahogó a mi madre? Nadie lo sabe. Él no lo ha dicho. Hasta ella la desconozco ahora. No pierdas el sueño por eso, Cruzó. En mi vasta y variada experiencia, todo lo que los hombres saben de las mujeres, es lo que ellas quieren que sepamos. ¿Por qué somos enemigos, amor? No lo sé, Cruzó. ¿Dinero? ¿Posición? Es todo lo que importa. ¿Y si te diera la espalda, me apuñalarías? Sin duda. Es la naturaleza de la bestia. Señor Blackthorne, el contramaestre encontró al señor Toffoli. ¿Hay señales de Cruzó? No. Toffoli debió ponerlo a dormir. ¡Vienen todos! ¡Señales de su cuerpo! ¡Señales de su cuerpo! ¿Dónde está Nathan? Pregúntaselo a él. ¡Quítenle la espada! ¡Estoy desarmado! ¡Sujétenlo! ¡Esperen! Creo que debemos asumir que Robinson tiene un plan. Si fuera mi manera, no sería una negociación, sería un asalto. ¿Una negociación? ¿Qué tienes que ofrecerme a mí, Robinson? Tengo tu preciado pedazo de papel. Te lo devuelvo. A cambio de... Salir de esta isla. Hecho. Piensa en lo que pides, Cruzó. Es un largo camino a Inglaterra. ¿Qué hiciste con mi esposa e hijos? ¿Están a salvo? Esperando mi regreso. Tengo a un mentiroso diciéndome que ella está en el asilo. Y ahora otro mentiroso diciendo que está a salvo. ¿Cómo sé a quién creerle? No digo que sean felices, pero no se les ha hecho ningún daño. Quiero tu absoluta garantía de que no les harás más daño. Ah. ¿Garantía? Tu solemne palabra. ¿Qué valor tiene para ti? Estuve en la iglesia y tomé juramentos sobre la Biblia. Y lo rompí. Lo sabes. Lo sé. ¿Alguna vez te creí uno de los mejores hombres? Todo lo que veo ahora es un esclavo de la fortuna. ¿Entonces qué quieres que haga? Jura por el alma inmortal de la mujer que amaste y perdiste. Su nombre era Alice Blackthorn. Ella llevaba el hijo de tu hermano y se casó con James Crusoe en tu lugar. ¿Tú la mataste? No. Entonces jura en su memoria. ¡Jura! Sí, lo juro. Destrozaste una fortuna. ¿De cuánto significa para mí? Quiero ir a casa. Mantendré mi palabra. Te di mi palabra. Pero no dije nada sobre tu amigo Viernes. ¡Blackthorn! Lo siento, Robinson. Es la naturaleza de la bestia. Sube. Tetriza. Un pasaje a salvo para ti. Pero significa que tu amigo Viernes se ahogue mientras zarpamos. La elección es toda tuya. Un pasaje a salvo para ti. ¡ comen tried! ¡Gracias! ¡Daniel! ¡Madre! No toque a ese niño. El afecto lo arruinará. Tendrá que ser golpeado. Aléjese, señor, y muestre respeto. Soy la madre del niño. No tienen madre ellos. Conozco al hombre que le pagó para mentir y decir eso. En el mismo espíritu, ¿por qué no patrocino su arrepentimiento? Esto tiene tres mil años de antigüedad y es un gran tesoro. Seguro que puede conseguir un buen precio. Vamos. O quiere ser un monje toda su vida. ¡Sophie! ¡Está bien! ¡Estoy aquí! Sal de aquí. Tranquila. Tranquila. Ahí va tu barco. Sí está yendo. Lo sé. ¡Dense prisa! Sí, señor. Todavía falta esa carga. ¡Muévete! Sí, lo estoy haciendo. ¿Dónde están esperando, muchacho? ¡Ayuda un momento! ¿Qué es eso de ahí? Pinagre. ¿Por qué saltamos? Había sangre en el ojo del capitán. Es el primer signo de viruela. El piloto debió llevarla a bordo. Nadie en ese barco regresará a Inglaterra. ¿Quién está ahí? ¡No! 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 Ya terminó. Ya todo terminó. Vamos a un nuevo hogar. Listo para cuando su padre vuelva. Tenemos que ocultarte. Renunciaste a ellos. Ya no son tus hijos. No. Ellos son los verdaderos herederos de la fortuna. Y es claro que Blackthorn no lo es. ¡Arre! ¡Sí! Tengo fe de que mi vida corre de acuerdo a algún misterioso plan. Que los propósitos de estas pruebas los conoce Dios. Y que algún día me serán revelados. Continuaremos. Y la próxima vez traeremos al perro. Vamos a escuchar el cajón del Pético de México. Y escucha la iglesia de Márcia euh etc. mindyunas, Martínez. UMS hum dónde buildings. El público hallazgo yёзfe. Doblaje hecho en México por AFE The Dubbing House. Al productions. ¡ 10美味 días! Ana humanidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.